Desde 1993 nace en el corazón de la tierra caliente Ciudad Altamirano en Guerrero México Grupo Calor de Julián Gaitán Me dijo antenoche el diablo que fuéramos camaradas Me gustan fresas tiernitas porque soy un cocodrilo Y entre pase, pase y pase Esto es 100% bien más caliente Usa guarachio zapatos y su sombrero de helado Arrienda muy bien sus cuacos como el mejor calentano Juguetes del amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón El grupo que ha sido seguido por su público En México y en la Unión Americana Cada vez en el momento que comienzo a subir Porque aquí está ¡Jumbo! ¡De Julián Gaitán!